Amigos de Locos por el Claudio y sobre todo Locos por el SPL, les presento este sistema de sonido que llegó Carlos Topiro desde Linares, Nuevo León, aquí a León, Guanajuato para participar. La idea era imponer un récord nacional en categoría de más de 5000 watts, pero por ahí hubo algunos detalles. No se pudo, pero aún así se llevó un buen número. Y este es su sistema de sonido, son cuatro subwoofers, 12 pulgadas, 400 watts RMS. Y lo están alimentando con este amplificador de la misma marca que es Street Audio. Ahí vemos el modelo ST-5.1K. Vean la planchota de este amplificador que alimentan con dos líneas de corriente y dos líneas de tierra. Aquí los podemos ver. Aquí están los otros dos subwoofers. Caja acústica, obviamente trabajada para SPL. Y en esta ocasión participó ahí con un banco de baterías y esta otra que es provisional. Y este fue el resultado que tenemos que pegó, 155.1 decibeles, categoría de 5000 a más watts. Auto que participa en SPL con componentes de la marca Street Audio. Les vamos a quedar a DVR. Desconecto, para ahí vemos los cables que ya están sueltos. Pero ahí les dejamos también el resultado, un buen número también. Y es un amante al Caraudio, al SPL, que hizo el viaje desde el estado de Nuevo León, aquí a Guanajuato, para participar en el aniversario del Corsa Club León. Nuevo lugar, Francisco, Gael, Gael, Gael. ¿Qué dice uno? ¿Cuánto? Francisco, Gael. Paría él. ¿Qué dice uno? Francisco, Gael. Segundo lugar, Elick, Gael. ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? No, 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 no. Felicidades. Hay Ana que la manda. No? Muchas felicidades.